Sí, a unas horas de llevar a cabo lo que es el tradicional ya conteo, lo que se llama la explanada de la feria. Contentos, pero también muy comprometidos con todo lo que se necesita para llevar a cabo la feria más grande del país, con la de mayor importancia. Comprometidos obviamente con garantizar el tema de la seguridad para todos los que nos hacen el favor de visitarnos, que estén tranquilos, que es una feria segura, que es una feria en paz y que pues es tarea de todos. Precisamente seguir conservando en estos mismos términos a esta feria que se ha distinguido precisamente por eso, por ser una feria en la que se puede venir a disfrutar y en la que se puede venir a vivir lo que es México en lo que fuera prácticamente ya un islote a comparación a otros estados de la república. Sí, la verdad es que vamos a hacer uso de la tecnología, me parece que ahí está, hay que utilizarla. Y en definitiva tenemos que hacer uso de todas estas nuevas herramientas y también pues hacer equipo con las diferentes corporaciones, ¿no? Hacer equipo con la Guardia Nacional, hacer equipo con el ejército, con la policía municipal será fundamental. Y pues la estrategia más que el número de elementos será la clave para garantizar la paz y la seguridad de todos los feriales. Sí, hay una excelente coordinación, fue aceptada, se tienen buenas relaciones, a todos nos interesa que la feria de Aguascalientes siga siendo esa feria con ese clima de paz, con ese clima de respeto y me parece que se va a conseguir, repito, esta era de todos, la responsabilidad debe ser compartida entre sociedad, institutos, gobiernos y la misma sociedad es la que debemos de poner la muestra.